¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me lastimé mucho! ¿Qué pasó, hijo? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. Quería llamar tu atención, pero no quería ir a buscarte. No importa. ¿Pueden venir a cenar los padres de Remington? ¡Por favor, por favor! Ah, sería una buena idea conocer a los Remington. Voy a llamarlos. Ahora nos sentamos y esperamos a que nuestros padres se vuelvan mejores amigos. Así es, señora Remington. A cenar esta noche en casa. Ah, no tiene que traer nada. Tenemos mucha comida. Para cubrirme el cuerpo. Como sea, voy a salir. ¿Estás seguro que la...